¿Cómo ha recibido la suspensión de las fechas a 7 y a 8? Bueno, nosotros nos estamos preparando para el partido del jueves. Así que, pero bueno, el punto acá es que hay que apoyar a la selección. Juega los jueves en Barranquilla, que es un papel importante y siento que el espacio este le va a servir para asegurar a los jugadores para ese partido. ¿Va a ser un trabajo especial en estos días? No, lo que vamos a tratar es, ya nos pasó la vez pasada, nosotros veníamos antes de la Copa América de cinco partidos al inicio del torneo pasado, el Inclos, ¿no? No, perdón, la apertura. La apertura. Y perdimos los tres partidos seguidos. Desde ya que los parates hay que saberlo llevar para, y por eso la idea es competir. Va a ser un simulacro de semana de campeonato, vamos a buscar tratar de un rival exigente para no perder esa condición competitiva. Profe, ¿y qué destaca desde el punto sacado en el grupo que verdaderamente hace agarrar un poco el invito, ¿no? Desde el punto inicial, mostrando que está consolidado y que puede ser más peor, ¿no? Sí, yo con lo del campeonato soy muy mesurado porque todavía quedan diez fechas, son treinta puntos en juego, un torneo difícil, hay equipos muy competitivos. Sí sabemos que en la medida que sumemos puntos y si podemos sumar de tres, el colchón cada vez es más grande y hasta nos puede permitir un resbalón, ¿no? Pero todavía falta y sabemos, como hablamos siempre, no de ir partido a partido. Lo del lujo fue, la verdad, todo mérito de los jugadores. Tengo un preparador físico que es muy bueno, el Juan López, que es un muy buen equipo de trabajo y eso hace que el equipo también tenga ese otro espacio competitivo que le permite llegar a pelear también los partidos y en este caso en la altura con un sol terrible a la una de mediodía, que a la vez me gustaría analizar ese punto, ¿no? Si nosotros queremos abogar por el espectáculo, que jugar a tres mil cuatrocientos metros de altura a la una de mediodía, me parece que le haga bien ni a los jugadores, ni al espectáculo, ni a los espectadores que van. Es un temita más por corregir, ¿no? Profesor, ya está ante esta inminente pues conservación, ¿cómo la agarra Cristal? Digamos, en un buen momento, un poco que le corta la vida, ¿cómo lo siente usted? Y desde ya, un equipo que viene doce partidos invictos, un parate seguramente lo va a perjudicar más que beneficiar, ¿no? Porque ya viene un envión importante, pero bueno, la situación está dada y es comprensible y bueno, nosotros tenemos que tratar de mantener el estado competitivo para cuando se reanude estar bien y no perder esa mentalidad que bien tracenó hasta los jugadores. ¿Y esta parate cómo lo agarra, cómo lo toma Yolacinho Arrué? ¿Cómo está él? Él va a operar hoy a las siete de la mañana, la operación fue buena, pero bueno, ahora tiene una recuperación que le va a llevar entre cuatro y seis meses. Él está bien, mentalmente Yolacinho Arrué es un chico que ha madurado mucho como persona y como jugador, así que lo agarra en un momento de una estabilidad emocional buena y eso, gracias a Dios, es importante y de cara a recuperarse y volver. Gracias a Dios es joven, tiene 22 años, estaba demostrando un nivel muy importante en los últimos partidos ya y lo va a demostrar a partir que se vuelve a incorporar. Y bueno, tengo mucha confianza en que todo va a ser muy bien. Lo de Loba, toma un profesor para poner un marco, ¿no? Y si, Loba hace feliz al fútbol, nos hace feliz a nosotros desde adentro, ustedes desde afuera. Así que bueno, él está en un momento mental muy bueno, está muy concentrado en el juego, en el fútbol. Y también es consecuencia del trabajo, ¿no? Es un gran profesional, es una persona que nunca pierde un entrenamiento, siempre está en el campo. Y eso, eso es también el resultado, no es un regalo lo que tiene, es producto de lo que está trabajando. Desde que llegamos, no lo ves nunca en el ático, siempre está en campo, siempre está entrenando, no se pierde ningún entrenamiento. Y eso hace que esté en el medio cristiano. No hay secretos. En la vida todo es esfuerzo y el esfuerzo que está haciendo por eso está dando lo que está dando. ¿Qué consejo le daría a Loba, en el caso se dé la posibilidad que juegue con Colombia, seguramente que juegue desde larga distancia, ¿no? Sí, no, que siga disfrutando el fútbol. Uno cuando disfruta es cuando activa el estado creativo y Loba cuando crea genera esas genialidades, ¿no? Entonces, que disfrute. Él está disfrutando estos momentos y por eso, sumado a lo bien que está en su buena forma competitiva que está, ese estado creativo está permitiendo que haga las genialidades que hace. ¿Qué crees que le falta al técnico al profesor? ¿Qué crees que le falta corregir? ¿Qué le falta ajustar con este tránsito? Y siempre hay cosas por corregir, ¿no? Acá cada rival es diferente, cada escenario es diferente. Entonces, es como que no es que uno pone un equipo el próximo partido y hay que hacer lo mismo que el partido anterior. Entonces, todos los partidos hay que trabajar de acuerdo al rival que enfrentamos y cada rival ofrece alternativas diferentes en el juego y hay que saberlas resolver. Así que, bueno, es una constante análisis de mejoras, ya sea en un individual como en lo colectivo, ¿no? Así que siempre hay que hacer acto crítica y buscar que mejorarlo. Y el tema, profesor, usted sabe que usted hace, se va a delistar a fin de año y trabaja mucho con jóvenes. ¿No está dejando jugadores que pueden darle ese recambio al Instal en los próximos años? Sí, el Instal, la verdad, me parece que tiene la segunda línea o la primera del año que viene van a ser jugadores juveniles muy interesantes, ¿no? Para mí, tiene en Aquino, en Beto del Silvio, en Zucca, en Abram, en el mismo Corsigo, en Bernabola, en Grados. Hay una camada de jugadores muy interesantes, que han madurado mucho, han tenido mucha competencia y ya, me parece que ya están preparados para hacer ese sueño que tiene Cristal de ir siendo madre en casa la mayoría de los jugadores que tienen primero. Los Arqué, ahora, estaba hablando acerca de que había programado unos amistosos en ese tiempo. ¿Cuándo se definirá esos temas? La idea es, quizá, el fin de semana que este y el otro fin de semana, tener partidos importantes con rivales que asemejen a la primera división, ¿no? Hacerlo bien competitivo para no perder el ritmo de competencia y reanudar estando bien, ¿no? Cuando se refiere a esos rivales de competencia de primera división, ¿se refiere al torneo local o pueden ser de...? Estamos buscando el torneo local, a ver si se puede llegar a hacer, y si no, buscaremos alguna otra opción, pero la idea es que los partidos realmente sean lo más parecido a un partido por los puntos, ¿no? No. 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 No.